El Teatro Nuevo Y ahí sí, todo el mundo al teatro, aunque llueva. Y aquí te es la voz de mi cabeza, que a todas horas habla y no deja dormir. Por suerte son mis sacos los que hablan por mí. Toma esta boca que a nadie besa. Vamos a proceder a quemar la escenografía, pedazos que han quedado acá de cosas que nunca han llegado a buen puerto, como todo lo que hacen los artistas. Quiero dedicar este preciso momento al limonero que acaban de sacar. El limonero va a seguir a otro lugar, así que les dije a todos, como el limonero. Toma todo de mí.